Ok, Gregorio aquí. ¿Para quién, Gregorio? Ya te digo, para mi esposa, mis hijos, y mis compadres por allá en Guerrero, en el pueblo de Santa Cruz. Santa Cruz, ¿ah? Santa Cruz, yo quiero conocer México. Mira, para mí, la comida mexicana es igual a la comida brasileña. Me gusta mucho, mucho. Cuando tengo los días libres, me gusta ir para los restaurantes mexicanos y comer, que me gusta. Un día, un día, te quiero decir tú, yo te espero en Guerrero. Bueno, bueno, yo quiero conocer México, quiero conocer Puebla, también quiero conocer la ciudad de México, y también Cancún. Cancún, sí, sí, mucho bueno. Muy bonito por allá. Ok, ok, Roselito. Bueno, bye.